¿Qué es el objetivo de la prevención de los pacientes? Todo esto va acompañado de la tecnología y la tecnología va acompañado de la cirugía mínimamente invasiva y la cirugía de día, la cirugía sin ingreso que es la cirugía mayor ambulatoria. El enfoque de la cirugía cotidiana se está dando sobre la base de la seguridad y la calidad de atención médica. Entonces, la idea es desmitificar el concepto de seguridad y de calidad que se lo ve muchas veces como algo utópico e inalcanzable, para llevarlo a la realidad, a la actividad de todos los días, a la práctica cotidiana. Y entender que la seguridad y la calidad es algo perfectamente alcanzable, mejorable y aplicable en todas las unidades sanitarias, tanto públicas como privadas. El Colegio Americano de Cirujanos es la entidad con mayor número de asociados, no solo en Estados Unidos, sino a lo largo de todo el mundo. La Argentina tiene aproximadamente unos 500 miembros que se denominan FACS, F-A-C-S, que significa ser Fellow del Colegio Americano de Cirujanos. Y si bien nuestra sede está en la capital federal, decidimos ya desde el comienzo de mi gestión como gobernador, federalizar y extender a todo el país los beneficios que tiene ser miembro del capítulo, para los socios, y para aquellos que no lo son, demostrarles las ventajas que tiene ser miembro.